Nelita, esta aplicación se llama Timo y te va a encantar porque venden productos de alta calidad a precios muy bajos, regalados, Nelita, como a un dólar, dos dólares, imagínate, te compré unas cositas, es una sorpresita, ok, pero venden vestidos, zapatos, bolsos, de todo, Nelita, shh, pero no le digas a Rayito, ok, espérate, voy a traer la bolsa, ok, ya, mira Nelita, mira cuántas cosas vienen en esta bolsa, mira de Chimú, ok, vamos a ver, yo te voy a dar los regalitos tuyos porque también me compré cosas para mí, a ver, mira, mira esto, vamos a ver, Estas, estas chanclas las querías tú, entonces te las compré, mira, son para la casa, hasta para la playa, están perfectas, wow, te quedaron súper bien, Te voy a mostrar unos zapatitos que me compré yo, están súper hermosos, chicos, miren estos zapatitos, a ver, ¿será que me los pongo yo? Téanme los que yo voy a dar, es que, wow, yo soy medio impresionado que ustedes siempre compran para ustedes, pero nunca me compran para mí, Rayito, eso no es verdad, tú nada más estás hablando por ahí, nada más hablas muchas cosas, espero que de esta bolsa salga algo para mí, Rayito, vete a jugar videojuegos, que es que te está esperando por allá, me contaron que salió un nuevo videojuego, Ok, vamos a ver, mira, esta bolsita se mira muy interesante, ¡Ah, mi bolsito! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué chist! ¡Yo ya me voy a decir esta! ¡Una ya! Pero te digo que esto es muy rápido y yo quiero ver todos los detalles, ¡Wow! Tiene estas cositas aquí que esto, mira lo que tiene aquí, enséñaselos a los amiguitos. ¡Ay, mira! ¡Tiene un gatito! ¡Tiene un gatito! ¡Miren! ¡Wow! Tiene como un llaverito con un gatito y tiene esto. ¿Cuánto dinero gastaste? ¿Cuánto? ¿Es barato o caro todo esto? Es muy barato, Rayito, es muy barato. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Timu. ¿Timu? ¿Y eso es en internet, en una aplicación o es una de estas? Es una aplicación que pueden bajar en su teléfono. ¿Una aplicación que puede...? ¿Y se llama Timu? Timu. ¡Wow! Timu. ¡E-E-M-U! ¿Es más barato que las otras compañías? Es muy barato. Rayito, unas de estas cosas me costaron a un dólar. ¿A un dólar? ¡Un dólar! Hay unas que me costaron menos de un dólar. ¿Sesenta, cincuenta centavos? ¡Sí! ¡Ay! ¡No quiero ver! Es de alta calidad, que es lo que más me gusta. ¿Y te dan código para hacer 30% up o 35%? Pero eso se los iba a dar a lo último. Era una sorpresa. No, les tienes que decir porque esto es muy... Esta bolsita es muy impresionante. Y si me dices que me costó que 6 dólares o algo así y te dan 35% up. Sí, les voy a dar mi código para que les den 30% off. ¡Wow! Hay cosas hasta el 90% de descuento. Imagínate. A ver, te lúcete, te lúcete. Date la vuelta ahí. Deja, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! Pero una bolsita enfrente para verla, Lucila. ¡Wow! Esto está muy hermoso. Tiene un bolsillo aquí para meter mi... A ver, vamos a ver otra a la bolsa. A ver si encuentro una cartera para mí o algo así, ¿no? ¡Yo quiero otro! ¡Oh! ¡Nelita, ya tiene otro! ¡Ay! ¡Esos eran para ti, Nelita! ¡Otro zapato! Pero tienes que enseñarlo a los amiguitos porque los amiguitos quieren el código. ¡Wow! Me gustan mucho estos zapatos, ¿sabes por qué? Porque no los tienes que desamarrar. Nada más se hacen así. A ver, trátanos a ver si te quedan zapatos. Pero lo que más les gusta más es que les podemos dar a los amiguitos un código de 35% off. ¡Oh, sí, sí! ¡Wow! ¡Mira, qué bonito! Les quiero dar una toma bien épica aquí, bien épica, así que hagas así. ¡Ahí está! ¡Bum! Me gustaron mucho estos porque son negros. ¡Miguitos! Y aquí vienen estos. Sí, ¿por qué? Esta de como de Z-Brand. Y no sé, y no sé, y son muy fashionable y no se ensucian. Y Nelita, te miras súper fashionable. ¡Miguitos! 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 ¡Enseñame el paquete completo! ¡Miguitos! ¡Miguitos! Quiero ver todo con detalle. Mira, estas, estas son grises con cafés. ¡Wow! Estas son beige. No, ¿sabes lo que tengo que hacer? No tengo que decirle a mi mamá que no puede mirar este video porque a mi mamá le encanta todo lo que te hagan de ofertas. Tú dile porque ahí se va a gastar, se va a gastar todo el cheque. Si hay ofertas, mira, si hay ofertas y le digo que hay un 35% up, no va a salir de esa página Temu y me va a salir votar. Temu, Temu. Temu. Mira Anelita, ¿estás listo para todo? No, pero no, 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 vamos a enseñarte la que tienes ahí. Espérate, espérate. Y yo quiero ir a tu... Oh, para las dos. Espérate, espérate. Dos, dos. Te voy a dar algo que te va a encantar. Gemelas, van a ser gemelitas. Gemelitas. ¡Mira tu bolsito! ¡Oh, my! A ver, mira. A ver, mira, te lo puedes poner así. Eso está súper hermoso. Póntelo ahí, vamos a ver los gemelas. Está súper lindo, mira. Uno es pink. ¿Y esto lo abres aquí? Es uno pink. Eso así. Y uno negrito. ¡Oh, my God, Anelita! No, 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 no. Con 35% up. Sí, mira. Eso está muy vacancito. Espérame, deja, deja checar esto primero. Así, mami. ¡Oh, my God! Este va a ser para mí. Mira, no. ¡Wow! Este es para mí. A mí me encanta el blanquito. Porque yo no soy tan sucio. Mira qué lindo. ¡Wow! Quiero darle detalle. Deja echarle el ojo gordo. A ver. Mira, aquí tiene un bolsito. Este está muy hermoso. A ver, ponle las tres juntas para ver. ¡Wow! Y con un 35% off. Te sale. Usen el código mamis y papis. Están mirando este código aquí en la pantalla. 35% off. La calidad está rica, está hermosa. Miren. Está súper hermosa. Es como impermeable. Impermeable, yo creo. Impermeable. Yo no sé, la verdad. Ok, vamos a abrir otra cosita, ¿o qué? ¡Este! Oh, un gorrito. Enséñame gorritos, Nelita. No, no, un gorrito. ¿Qué es eso? ¡Ay, yo! ¡Otro bolsito! Pero espacito, Nelita. Porque ese es como un... ¿Ese es como qué? Como un... ¡Es como un osito! ¡Es un osito! ¡No, es un osito! ¡Mira! ¡Oh, es un osito! ¡Wow! ¡Es un osito! ¡Qué lindo! Si les encanta esto, mames y papis, usen el... ¿Cómo se dice? El cupón. El cupón. El cupón de 35% off. A ver, yo te... Y este, y lo pueden ver. Está baratísimo. El precio está muy barato. Y también todo este lo van a ganar gratis. Sí, imagínate. ¡Wow! Envío gratis. Envío gratis, imagínate. ¡Wow! Pero muy... ¡Mira mucho! A él le encantó a Nelita. A Nelita tiene como muchos, muchos bolsos porque le encanta. Ah, sí. Lo puedes hacer así. Quítate ese y póntelo otra vez. ¿Cómo se queda ese del osito? ¡Wow! Ese está hermoso. Y te salen con tus tenis. Nelita, ¿qué pasa? Mira, te salen con tus tenis. Y con los tenis, ponlo al lado. Ponlo al lado. ¡Oh, wow! Perfecto. Esa pinta me encantó. Nelita. ¡Ay! Espérate. Compré unas cosas hermosísimas. ¿Qué osito? Oh, enseña los zapatines. ¡Oh, sí! ¡Las botas! Nelita quiere enseñar unas botitas aquí bien hermosas. Es que te compré muchas cosas, ¿ah? ¡Wow! Eso está súper hermoso. ¡Wow! Póntelas a ver cómo les va. Oye. Póntelas. Se van a poner esas nuevas botas. Se miran muy... Y con este bolso también te salen esas nuevas. Sí me queda. ¡Wow! ¡Claro! Eso está muy trendy. Nelita está muy trendy ahora. Está muy fácil. Va a ser trendy. Este video va a ser trendy. Van a ver si no. Está fácil. ¡Wow! Nelita está muy trendy. ¡Wow! ¿Dónde vas, Nelita? ¿Te gustan? ¿Dónde vas con tremendos zapatos y con tremendo cupón de 35%? ¡Wow! Espérate. Te voy a dar una cosa para que te las pongas con esas. A ver, hágale pues. Te va a encantar. Espera un momento. Mira, es una diadema. Diadema. Oh, a Nelita le encantan esas diademas. Mira. ¡Qué linda está! Póntela. Despacito, ¿por qué? Eso es para ti también. Nelita, huleme. ¡Qué hermosura! Haz la cabecita para abajo un poquito. ¡Wow, Nela! Tú ya eres una toda una fasionista. Mira, así se usa. Así de ladito un poquito. A ver, Nelita. De ladito ahí. De ladito. Haz la carita, mami. Eso, perfecto. Baja la manita. ¡Wow! ¿Ya viste la mía? Mira. Espérame tantito. Vete a ver. Yo quiero ver esto. Tienen diferentes colores. Yo tengo el ojo bueno, miren. Tienen diferentes colores. Eso sí me gustó mucho, la mera verdad. Está hermosa. ¡Ah! Este es mío. No puedo creer esto. Este es mío. Mi bolsita chiquitín. ¿Cuántos bolsos compraron? Tú no mires nada. Tú cierra los ojos. Lo bueno es que me dijeron que tienen el 35% A. Cierra los ojos. Tienen un cupón de 35% de descuento. Claro, imagínate. Te costó súper barato. Me dijiste la aplicación TEMU. 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 Es muy barata. Es muy barata. Entonces, como que me está gustando comprar ahí. Este, yo no sé. Voy a tener que mirar a ver si puedo encontrar ahí un drone, un carro. No sé. Mira, Nelita. Ponte este bolsito. A ver, enséñamelo. Enséñatelo. Yo te lo presto. Ah, se lo voy a prestar. Es mío, pero te lo presto, ¿ok? A ver, yo creo que me lo voy a tener que prestar a mí. Este está bueno para mi teléfono. Está hermosísimo. Es como de cuero, la verdad. Nela, te ves súper, pero súper cool. Eres toda una cool little girl. Wow, los detallitos. A mí me gustan bolsos que tienen muchos detalles. Y este bolsito tiene detalles atrás, Nelita. Bueno, no tanto. Está limpio. Está muy, pero muy hermoso. Miren, chicos. Entonces, viene la ropa. Vienen estas bolsas grandes. Miren, qué guay. Uy, pero yo quiero ver esto. Esa. Así se llama la aplicación. Chimo. 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 Ajá. Y vamos a ver qué hay aquí. Ándale. Porque yo me acuerdo que yo ordené unos vestidos. ¿Qué ordenaste? No puedo creer. Vas a querer que te salga a un restaurante o algo así. ¡Mira qué vestido! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Te quieres tomar un descansito y írtelo a poner o qué piensas? Bueno, está bien. Ok, camarita. Ahorita regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.